50 estudiantes mazatlecos están integrados al programa de atención a sobresalientes del estado de Sinaloa. El programa ACES busca dar seguimiento y propiciar que los estudiantes que tienen algún talento, en cualquier área del conocimiento, las artes y el deporte, tengan proyección a nivel nacional e internacional. Tenemos un universo de talentos, tenemos desde artistas, karatekas, de teatro, científicos, niños de tecnología, niños de robótica, es un universo de talentos, hasta deportistas, todo el talento aquí se le impulsa y se le da seguimiento. Ahorita este año tenemos tres premios internacionales, uno a Londres, uno al último fue a Dubai y otro a Brasil. La maestra Carmen Manjarres, coordinadora del programa ACES Mazatlán, señaló que no cuentan con apoyo económico del gobierno. Los profesores que apoyan este programa no reciben un pago y los padres de familia se encargan de los gastos de sus hijos en sus viajes para participar en ferias y concursos. Es un programa altruista, es un programa que los maestros que van dan el corazón, no cobramos ni un peso, simplemente las ganas de estar ahí, potenciar ese talento y ayudar a estos niños a que tengan un seguimiento, porque es una lástima, Mazatlán tiene mucho talento y que los niños no tengan un seguimiento. Ahorita no tenemos apoyo, sino nada más estamos representando al programa, pero recursos cada quien los busca por diferentes lados. Agregó que para ser parte del programa ACES, el requisito es tener talento y estar dispuesto a asistir los sábados a la Escuela Primaria Miguel Alemán, donde se reúnen durante todo el ciclo escolar. Este fin de semana, los alumnos del programa tuvieron la ceremonia de fin de cursos, donde mostraron su talento ante padres de familia, maestros e invitados especiales. Con imágenes y edición de Conrado Núñez, para las Noticias TVP, Eunice Redondo.